Música Estudiantes de las universidades Andrés Bello, Santo Tomás, Finisterra, San Sebastián, Iberoamericana, Duoc, Inacap y el Instituto Los Leones se unieron para crear el Movimiento Educación en Acción, con el objetivo de solicitar una mayor equidad en el sistema y ser escuchados. Más que mal, el 80% de los alumnos de educación superior estudian en universidades privadas. No nos podemos seguir rigiendo por una ley que está considerada solamente a 25 universidades. Hoy día, al momento que nos regimos por un ordenamiento que vela por 25 universidades y que no toma en consideración a esta gran masa de estudiantes, lógicamente estamos dentro de un sistema absoluto y que debe cambiar ahora, no podemos seguir esperando. Mientras los alumnos de las universidades tradicionales se movilizaban, Educación en Acción, en un plan pacifista, daba su primera conferencia de prensa manifestando su descontento por ser excluidos por la CONFET en la toma de decisiones. Todo nos afecta o nos beneficia las cosas que da o no el Estado. Por lo tanto, creo que parte de ahí nuestra iniciativa y aparte porque creemos que para seguir avanzando como país, tenemos que avanzar en la educación. Nosotros nos vamos a juntar durante la semana con el ministro. La idea es comenzar a plantearnos nuestra inquietud, ver a qué podemos llegar. Nos vamos a fijar petas, plazos, pero como dijimos, nuestra última opción va a ser la movilización en la calle. Uno de los principales objetivos a lo que apunta este movimiento estudiantil es que el financiamiento sea enfocado en los jóvenes y no en las instituciones, como es la distribución actual. Hoy día se debe premiar a los alumnos esforzados, a los alumnos que quieren estudiar, pero no las instituciones. El AFI debe ser un fondo que debe cambiar. Que el alumno debe, bajo su lección y una guerra de información, debe elegir dónde estudiar, debe decidir libremente qué estudiar y no por estudiar en tal determinada institución va a tener más o menos recursos. Además, buscan la democratización en todas las instituciones privadas, ya sean institutos, centros de formación técnica o universidades, para que cada una sea escuchada. Y comunicar todo el descontento y todas las irregularidades que se podrían encontrar y poder solucionarlas de algún modo. El llamado es entonces a unirse, a dar ideas y trabajar juntos por una educación mejor.